hoy vamos a analizar un gadget que puede dar un toque muy profesional a vuestras filmaciones se trata de los estabilizadores de mano para teléfono móvil o action cam son básicamente gimbals como los de los drones que van unidos a un mango donde hay una batería y con ellos podemos conseguir unas tomas realmente impresionantes en este vídeo voy a analizar dos de ellos uno de gama de entrada el s5 que podemos verlo bajo distintas marcas y otro el que sería la gama superior que es el de jota y osmo mobile la versión 1 ya que yo creo que en calidad supera ampliamente a la versión 2 sin más preámbulo adelante con el vídeo y ya me diréis a ver qué os parecen muy bien aquí tenemos los dos estabilizadores cara a cara en la parte de abajo tenemos al s5 de jc robot u otras marcas porque se vende bajo distintas marcas que suelen dar en torno a los 65 euros y algo más caro pues si no lo pilláis en promociones y por el otro lado tenemos el de jota y osmo mobile 1 esta es la versión 1 que creo que es mejor que la versión 2 la verdad es que los acabados son mejores y la forma de trabajar yo creo que como mínimo es igual por lo tanto yo lo situaría en parecido que anda en torno a los 130 a 150 euros dependiendo de donde lo compréis como los veis son de medidas muy parecidas pero sí que llama la atención el jc robot es un poco más grande es más voluminoso sobre todo porque en estos brazos que veis aquí tiene más espacio eso es negativo porque ocupa más pero también puede ser positivo si lo aprovecha el aparato porque tiene digamos más posibilidades de mover la cámara mueve la cámara por más espacio por lo tanto también puede amortiguar mejor los movimientos digamos involuntarios que nosotros vayamos a hacer luego veremos si realmente lo aprovecha o no lo aprovecha bien vamos a entrar un poco con los temas que es lo que nos viene en la caja pues en la caja nos viene en el de jota y las instrucciones y este de jota y con un cable de carga de usb con una terminación tipo jack de cuatro polos y nada más en el otro nos trae un cable mini usb normal que es el que utilizaremos para hacer las cargas vamos a entrar en detalle y ver un poco cuál es la diferencia entre ellos por un lado la forma en la que se sujeta el móvil yo he elegido para esta comparativa los que van con móvil porque digamos da más posibilidades a la hora de grabar podemos hacer un seguimiento objeto seguimiento de personas cosa que con las cámaras deportivas no se puede hacer y por otro lado también nos podemos comprar un adaptador de este tipo que apenas cuestan 10 euritos y podemos utilizar también cámaras deportivas en estos que están preparados para utilizarlos con móvil sí que es verdad que son un poco más grandes pero bueno tampoco es esa la mayor diferencia primero vamos a ver cómo adaptamos el móvil en el jc robot para adaptar el móvil tenemos que abrir lo que es esta ranura haciendo presión veis que está bastante dura por lo tanto meteremos el teléfono móvil siempre la cámara mirando para este lado y luego tenemos que arreglar nos las para abrir el cacharro veis no es muy difícil pero hay que cogerle el truco luego nos queda bastante bien sujeto utilizando esta ruedita nos va a permitir cambiar también la orientación de forma que podamos poner por ejemplo el móvil pues verticalmente en este caso el funcionamiento del dji es más fino y más sencillo de hacer por un lado tenemos un sensor que nos va a detectar veis aquí esta ventanita que está aquí tenemos un sensor que nos va a detectar si el teléfono está montado o no está montado de forma que no se va a poner en marcha si el teléfono no está montado con lo cual evitaremos que se rompan los motores y para abrirlo en vez de estirar como hacíamos en el otro lo que vamos a ver es con esta ruedita movéis la ruedita y vamos ensanchando vamos ensanchando los brazos que van a sujetar el teléfono colocamos el teléfono que es bastante sencillo y luego volvemos a cerrarlo de forma que nos queda bastante bien agarrado como podéis ver más diferencias en lo que es la empuñadura este está acabado en un plástico con un acabado mate pero con cierto perlado digamos y aunque no tiene goma sí que es verdad que agarra bastante bien y no resbala mucho eso sí no da la sensación de un plástico tan duro como lo podemos tener en otros casos en el osmo sin embargo tenemos un plástico más duro en la parte de adelante sí que es un plástico que se resbala algo más pero en esta parte de atrás tenemos una goma que nos agarra mejor nos hace mejor el efecto de empuñadura resto de botones veis que en el jrc son botones bastante sencillos no tienen ningún misterio es este botón joystick con el cual moveremos la cámara en los dos ejes arriba abajo izquierda derecha otro botón para puesta en marcha otro botón para el modo y luego otro para el tele y para el white y en la parte de abajo tenemos otro botón que lo podemos utilizar o bien para sacar fotografías o para poner en funcionamiento la cámara de vídeo en el de jota y los botones son bastante similares tenemos el joystick igual que en el jc robot pero por otro lado tenemos un botón para sacar fotografías otro botón para la puesta en marcha una vez equilibramos los teléfonos y los montamos si los ponemos en marcha veis que ya cogen la postura de trabajo y el funcionamiento es muy similar al fin y al cabo lo que hacemos es mover si movemos involuntariamente las bases el teléfono se mantiene lo más quieto posible que le permite la longitud de los brazos que ellos tienen si no veis que el movimiento es muy parecido al final desde estos justice podemos mover lo que es el teléfono para un lado para otro es como un brazo robot y luego ya los botones pues para poner a grabar y demás visto todo esto qué es lo que nos queda lo más lógico sería ya probarlos en el campo y ver si es igual de efectivo este jc robot s5 que vale la mitad que el de jota y o el de jota y aparte de los detalles que estéticamente nos puede dar también se nota la diferencia de precio a la hora de utilizarlo y 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 bueno en esta última parte he llevado los estabilizadores para hacerlos una prueba de campo y nunca mejor dicho una prueba de campo y aquí tenéis el resultado arriba a la izquierda el de j y y abajo a la derecha el s5 veis que la imagen se mueve un poco hay un movimiento se nota el movimiento de los pasos y eso porque es se puede conseguir una imagen más fluida y mejor si tú al final llevas el estabilizador y tú por tu parte aportas cierta estabilización con brazos y piernas consigues mejorar lo que es la toma y hacerla más fluida pero yo aquí lo que he buscado sobre todo es que estén en las mismas condiciones los dos estabilizadores me limitado a andar igual con los brazos rígidos sin amortiguar nada de forma que no favorezco ni a uno ni a otro eso hace que se mueva algo más la escena pero bueno nos permite ver a los dos en iguales condiciones que más os quiero comentar bueno veis que el horizonte los árboles que están en el horizonte los montes están totalmente estables por ejemplo ahora cuando vayamos a la zona de la barandilla pues la barandilla se mueve que es lo más cercano y lo que está lejos por ejemplo la casa rosa o naranja esa que está ahí o salmón pues esa no se mueve está totalmente estable porque porque al final estos estabilizadores trabajan digamos cambiando el ángulo en el que se enfoca el objetivo de la cámara el ángulo que tiene de inclinación objetivo la cámara en los tres ejes claro con eso consigues amortiguar mucho lo que serían los movimientos respecto a lo más lejano pero lo más cercano no lo amortiguas o digamos no lo anulas de forma tan tan clara por eso bueno pues para conseguir una buena estabilización y que incluso lo cercano no se mueva pues necesitaríamos estabilizadores que amortigüen totalmente nuestro movimiento pues como serían los profesionales los que utilizan en el cine y la televisión aquí incluso me he puesto a correr me he puesto a correr como un loco con los dos estabilizadores en la mano y veis que incluso cuando corres te mueves un montón puedes un montón de las manos y los brazos y todo y se nota bastante fluida la escena en esta segunda parte lo que he hecho ha sido partir la escena en dos partido la pantalla en dos para que veáis más de cerca los detalles no es un partido en dos perfecto porque no he bloqueado ninguno de los ejes del estabilizador los he dejado libres y bueno pues yo cuando giro por ejemplo como voy a hacer ahora a la derecha pues un estabilizador decidirá hacerlo en un momento y el otro decidirá en otro momento por lo tanto no puedo sincronizar los pero sí que así prefiero que veáis cada uno de ellos como actúa y que los veis sin ningún problema yo creo que globalmente la estabilización que dan es bastante buena sobre todo lo que es en una perspectiva media a lejana es una estabilización total lo que tenéis mientras que uno en la parte más cercana sí que quizás se están moviendo algo más los objetos de lo que sería deseado aquí os quiero comentar una cosa no sé vosotros cuál veis mejor cuál de los dos estabilizadores veis mejor si el dji o el s5 yo creo que son muy parecidos trabajan muy parecido en el resultado es casi muy similar pero sí que igual percibo una mejor estabilización en el dji quizás en este no sea el caso porque los objetos más cercanos están a la derecha y los más lejanos a la izquierda pero sí que me parece que el dji consigue una mejor estabilización ya me gustaría que vosotros en los comentarios me digáis a ver qué os parece uno y qué os parece el otro cual os gusta más y cuál os gusta menos y si realmente notáis diferencia aparte estos también hay otros en el mercado como el de max y demás que han salido y os pondré algún link también abajo en la descripción que yo creo que pueden ser también interesantes y en esta última parte pues los he puesto a los dos estabilizadores bailando el baile de sanzito cada uno mirando al otro para que veáis un poco como los he movido y cómo estabilizan y para todo lo que les he movido yo creo que el resultado es bastante bueno porque nunca en la realidad vamos a mover así ni mucho menos el teléfono mientras estamos grabando muy bien espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo si no estáis suscritos al canal suscribiros y por supuesto darle al like hasta la siguiente y